Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Robliar, profesor de Hip Hop y en este video les voy a estar enseñando una secuencia coreográfica Bien, la canción que vamos a utilizar es I Don't Fuck You Es una canción bastante intensa y la coreografía también es bastante intensa mucho Hip Hop, mucho Rocking, mucho Bounce La dificultad de esta coreografía va a ser un poco la velocidad pero confío mucho en ustedes La secuencia la voy a enseñar a modo espejo Si yo levanto este brazo, tiene que levantar el brazo derecho y si yo levanto esta pierna, tiene que levantar la pierna izquierda Bien, comencemos Esto va a arrancar en el 1 Va a salir la pierna derecha, vamos con pierna abruda Patea, abre, cierra, abre Patea izquierda, abre Otra vez Sale, derecha, abre, cierra, abre Izquierda, abre Los brazos Mano abierta, dos dedos, dos dedos, como quieran, pistolita Abre para, abre, boom Y al mismo tiempo el torso Es muy importante, el Rocking Cuando pateamos, boom Atrás Abrí en segunda, torso adelante Boom Levanté Boom Bajé el torso otra vez, segunda Ahora, para atrás otra vez Boom Y abro otra vez Entonces una vez más lento Sale, boom Para atrás Abro Cierro Abro Atrás Y abro otra vez Muy importante eso, el torso Atrás, adelante, atrás Boom, 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 boom El Rocking Es rápido esa parte Por eso pongan mucha fuerza abdominal Para subir, bajar, subir, bajar Entonces, una vez más Esto va a pensar en un saltito Uno Hace Uno Y Dos Y Tres Y Un Y Dos Y Tres Entonces Cinco Seis Siete Va Un Y Dos Y Tres Y Eso Una más Cinco Seis Siete Va Un Y Dos Y Tres Y De acá Boom Boom Y ahora los brazos Van a abrir Y bajan Y al mismo tiempo voy a saltar Cuando Pego los brazos Boom Salto Importante No piensen tanto en subir para arriba Sino en levantar las rodillas Y Boom El saltito Entonces yo hice Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Eso Cinco Y Seis Primero van los brazos Y después caen las piernas Es como que Al pegar Con los brazos Pogamos al piso Boom Y me hace saltar Dos Una más Cinco Seis Siete Va Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis De acá Piso derecha atrás Y salemos a estéril Y Boom Boom Este paso Llamamos una estéril Es Punta con la cadera Sac Sac Boom Boom Yo quería saltar Y Seis Y Siete Ocho Y Vuelve otra vez la cosa Entonces Lento al principio Cinco Seis Siete Dice Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Seis Y Siete Ocho Genial Seguimos Ocho Ahora va a salir hacia la derecha El Bart Simpson Bart Simpson Este paso se llama Bart Simpson Entonces Seis Más estéreo Sac Y Sale Hacia la derecha Importante Acá yo hago Boom Boom Sigo teniendo el peso a la izquierda Para salir hacia la derecha Entonces yo hice Sac Sac Y sale Boom Ahora No va a venir acá Solo va a hacer Boom Hacia el otro lado Boom 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 Es Uno Uno Doble Doble Un Un Doble Doble Lo importante es que la dirección de las piernas Vayan Hacia aquel lado Aquel lado Sa Sa Entonces yo sal de Boom Seis Y Siete Ocho Y sale Un Dos Y ahora los brazos hacen Tres Cuatro Hacen Basta Salí La canción Ah no se los dije La canción Trata de que Un chico y una chica se pelearon Entonces la chica llama otra vez al chico Y el chico le dice Basta No quiero saber más Nada de vos Andate a la panadería Compras factura Entonces Como que basta Basta Entonces Basta Salí Volvemos Volvemos Hicimos Cinco Seis Y siete Ocho O sea la derecha Y Un Dos Tres Cuatro De acá La izquierda Va a chocar a la derecha Boom Ahora viene Steve Martin Steve Martin Lo importante de este paso Como siempre El rocking Sac Gira Cae Boom 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 Steve Martin Antenlo Entonces Yo quedé Siete Ocho Sale Un Dos Tres Cuatro De acá De acá a la izquierda Choca A la derecha Boom Va a ser Boom Gira Cambio Gira Talón De acá Levanta la rodilla Y piso Vamos lento Si es siete Ocho Y sale Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Genial Ahí los brazos Si los brazos Codo Cruz Codo Cruz Sa 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 O sea el último no lleva a nada Entonces Quede siete Ocho Y sale Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Y así va la primer par de la corea Entonces vamos Repasamos de acá Rápidos Cinco Seis Siete Y sale Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Seis Y Siete Ocho Y sale Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Ahora vamos desde el principio Lento 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 Entonces Sale Boom Recuerden que es saldito Boom Boom Ya es Boom Venir rápido con el torso Para ir para abajo Boom Boom Entonces Cinco Seis Siete Lento Va Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Seis Y Siete Ocho Y sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Genial Ahora A medio tiempo Un poquito más rápido Boom Cinco Seis Vamos Cinco Seis Siete Siete Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Boom Seis Siete Ocho Y sale Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Muy bien Ahora A tiempo El tiempo de esto es Un Y Dos Y Cha 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 Esa es la velocidad Así que fuerza Entonces Cinco Seis Siete Y Sale Un Y Dos Y Tre Si Cha Cha Boom Boom Y Cha 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 Un Dos Cha Cha Boom 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 Cha 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 Genial Con música I got a million trillion things I'd rather fucking do Then I'd be fucking with you Little stupid ass I don't give a fuck I don't give a fuck I don't I don't give a fuck Bitch I don't give a fuck about you or anything that you do I don't give a fuck about you or anything that you do I heard you got a noob man I see you take fucking with you I got a million trillion things I'd rather fucking do Than to be fucking with you Little stupid ass I don't give a fuck I don't give a fuck I don't I don't I don't give a fuck Bitch I don't give a fuck about you or anything that you do I don't give a fuck about you or anything that you do I heard you got a noob man I see you taking a Muy bien Continuamos con la segunda parte Nosotros terminamos Hicimos 8 Ahora la mano derecha Voy a tapar el oído derecho Y la mano izquierda Va a ir acá en mi bíceps Apenas la agarro Ya voy a bajar Derecha, izquierda Esto va por abajo Entonces Hicimos 8 Y 1 2 Y 3 De acá voy a pisar Atrás con la derecha Y el torso va a ir abajo Pum 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 Subo Dice ahí Mano izquierda Arriba Derecha abajo Y como cuando van a A enfocar Para sacar una foto Dice Nananananananana Nanan Pic De fotografía Entonces Yo hice Bueno RIC es imagen No fotógrafo Espera Para allá Entonces Chac Chac Abre Pum pum Bajo el torso Subo Chac Y sale una Chac Es preciso Chac De acá Subo a la derecha La izquierda perdón Izquierda Chac Chac Y ahora va a salir Hacia aquella diagonal El walkera Walkera Es La walkera La walkera La idea es Que sea solo talón 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 Chac Y Flexiona las piernas No lo hago acá arriba Si no Bum Segunda Bum 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 Entonces yo hice Que den Pic Chac Punta Abre Y ya La derecha va a salir Con el primer Juego Talón 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 Esos son 5 5 Entonces Repasemos lento Hicimos 8 Y 1 2 Y 3 Y Cua Y Chac Pum pum Y sale Chac 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 El ritmo de esto es Na 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 Cinco Entonces una más Y dice Pic Chac Chac Pum Pum Punta talón Punta talón Punta talón Punta el giro Y sale Talón 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 Esos Una más y seguimos Se queda 8 Y 1 2 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Sale Y 7 Y 8 Y Acá se escucha el Prr prr Es un prr prr De cuando se ve en el teléfono Prr prr Pero es cantado O sea Como lo estoy haciendo yo Se escucha la música Prr prr Entonces Va a ser Pum Pierna izquierda Mano derecha Chac Cambia Pierna derecha Mano derecha Sigue Agarra el teléfono Pum Y atiendo Entonces yo hice Chac 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 Pum Agarra el teléfono Chac Chac Y atiendo Chac Entonces Vamos a Pic Dice Chac Pum Pum Chac 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 Apenas llega Ya sale Prr 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 Boom Boom Ese es el tiempo Prr prr Boom Boom Una vez más lento Prr Chac Chac Boom Acá Punta Voy a poner Pierna izquierda En punta Chac Y corto Eso Esto Pongo en punta La derecha por atrás Chac Y gira el talón Acá pongan el peso en la punta Para poder girar Chac Chac Y yo tengo la mano acá Pum Sigue la mano Pum Corte Y ahora Como les dije al principio La chica llama al chico por teléfono El chico está cansado Entonces le dice Basta Cortamos Boom Y tiro el teléfono A donde ustedes quieran Entonces Vamos acá Y dice Chac 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 Pum Pum Agarro Hola No No quiero Salí Entonces 5, 6, 7 Y va Sale Prr Prr Na 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 Pum Chac Boom De acá Va a salir la derecha Y la mano izquierda Boom Eso como que está acá Boom Piso Piso Y sale el tom Wap Tom Wap Es este paso Piso Talón hacia afuera Piso Talón hacia afuera Y los brazos acompañan Boom Cha Cha Boom K Boom K K Entonces yo Boom Corté Tiré el teléfono Sale la mano Piso Piso K K Y acá dice I don't Fuck Y ahora a la izquierda Choco a la derecha Boom Y baja Vamos hasta ahí Entonces yo hice Cha 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 Prr Prr Agarro Atiendo Chac Corté Tiré Boom 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 Cha Cha Agarro Agarro Y cambio Boom Y baja Eso Muy bien Bien vamos de acá Pic Hice Cha Punta Gira Ah perdón Acá los brazos No más acompañan No hacen nada En particular Simplemente Boom 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 Acompañan al costado Se queda de pic Cha Punta Giro Cha 1 3 4 5 Y sale Y sale Punta Corto Tiro Agarro Agarro Y baja Bien vamos desde acá Bien vamos desde acá Entonces desde el principio 5 6 8 Sale 1 Y 2 Y 3 Y 4 Recuerden el peso Llevarlo atrás A la derecha 4 De acá De acá sube Izquierda Cha Cha Pum 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 Y sale Y 1 Y 2 Y 3 4 5 Y 6 Y 7 Y 8 1 Ahí dice I don't Fucking Do Y con bronca Bum Bajo con todo Bien La terminamos Queda un pasito Y termina Acá vamos a hacer El paso De Rejet De Rejet El paso es el siguiente Voy a saltar para atrás Bum Sale la pierna izquierda Ahora para adelante Bum Ahora Piso con la izquierda atrás Y sale a la derecha Bum Y ahora con la izquierda Salto adelante Bum Chac 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 Lo que hace la pierna Que apoya Salta dos veces Chac Salta ¿Es como hacer esto? Es lo mismo que hacer esto Solo que La otra pierna Es la que Confunde Vamos lento Voy a saltar con la derecha Para atrás Bum Ahora Salto con la derecha Para adelante Y la izquierda La traigo Bum Ahora la izquierda Pisa atrás Y sale a la derecha Bum Ahora salto Chac Salto Chac 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 Genial Chac 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 1, 2, chac, chac, de acá, boom, subo, pic, boom, chac, chac, y sale, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, sale izquierda, boom, boom, traigo, y boom, tire, chac, boom, boom, chac, boom, boom, chac, boom, boom, chac, este es cinco, perdón, quito, I don't fucking do na 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 na. Es como you, na 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 na. Este es el ritmito. Boom, chara chara chac, chac, y sigue cantando. Bien, un poquito más rápido. A medio tiempo. Entonces cinco, bueno, y un. Cinco, seis, siete, va, y un. Y dos. Genial. Ahora, a tiempo. Más rápido. Entonces, cinco, seis, siete. Y un. Y dos. Pum, pum, pum. Cha, cha, cha. Pum, 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 pum. Pum, pum. Y. Cha, cha, cha. Pum, pum, pum. Cha, cha, cha. Genial. Bien, ahora repasamos la parte uno y la parte dos. Todo junto. A medio tiempo. Como empezaba. Entonces, cinco, seis, siete, ocho. Un, y, dos, y, tres, y, cha, cha. Fue, y. Na, 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 na. Pum, 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 pum. Cha, cha, cha. Pum, pum, pum. Ka, ka. Puk. Pum, pum, pum. Cha, 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 cha. Prr, prr. Pum, pum. Cha, pum. Cha, cha. Pum, pum. Cha, cha. Pum, pum, pum. bien esta música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video